Era de no dormir, por la emoción de que íbamos a venir al Estadio a presenciar un partido en vivo. Mi nombre es Irma Leticia Valles Ortega, soy voluntaria del comedor de inmigrantes Santa Cecilia. Mi función es, como se dice, soy voluntaria, atiendo al hermano inmigrante que va de paso, dándole sus necesidades básicas, que las primeras son el comer y beber. Hemos tenido la oportunidad de visitar aquí el Estadio con uno de los muchachos de Honduras, él se llama Joel, incluso hoy los haitianos que están llegando últimamente portan su camiseta orgullosamente del Santos. Cuando estamos disfrutando el juego, que se mete el gol más cuando nos toca, que es de Liguilla, hagan de cuenta que es brincar, hagan de cuenta, incluso ellos mismos preparan la carne asada, el disfrutar, el saltar. Es una emoción hermosa que a veces no hay palabras como describirla. Hagan de cuenta que un día anterior al partido, contra Toluca, llega el joven Aldo Valdés, que él apoya mucho el comedor de inmigrantes, y nos hace la invitación a venir al estadio. Nos emocionamos tanto Joel y yo, que ya en la noche, o sea, era de no dormir, por la emoción de que íbamos a venir al estadio, pues en ser un partido en vivo. Ya en el recurso del camino llegamos a la emoción de llegar al estadio, el ver, o sea, cómo la gente por todos lados, ¿no? El formar, el pasar el boleto y buscar el lugar indicado que nos indica el boleto. Ya estando aquí, la emoción de ver cómo la gente se va integrando poco a poco, llenándose las gradas, es una cosa que jamás lo había vivido en lo personal. Ya cuando salen, ya instalados, cuando sale el equipo, o sea, que emociono cuando van saliendo. Incluso yo me volé, tomé, 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 tomé fotos. Ya cuando sale el equipo, cuando suena el silbato, el árbitro que empieza el partido, es algo que, en verdad, se disfrutó mucho, es algo jamás vivido, que jamás pensé vivirlo. Y más, este, cuando meten el primer gol y que está uno con la adrenalina de que, guau, que con ganas de meterse al estadio para que no entre la pelota a la portería, ¿verdad? Al contra de Dios es algo muy bonito. Y fue terminando sería el partido porque ya viviéndolo al vivo es diferente que verlo por televisión. El tiempo se va así, rápido. Ya cuando menos acuerdas ya está el silbato. Y para la gloria de Dios, ese día, pues, se ganó.